Y Alberto no puede defender a Guzmán. Y Alberto no puede defender a Cafiero, Cafiero... ¿Entendés? Es todo ridículo. A mí, la verdad, te digo, yo hoy recién lo pensaba en voz alta y va a ser mi editoria esta noche. ¿Por qué tengo que vivir con locos? Porque, la verdad, vos... Bueno, es eso irse. Claro, pero si vos te lo planteas seriamente, venís acá y un día encontrás que Cuchimarro entra con la camioneta de radio. Que Figoli te dice, a vos te voy a echar y te voy a cagar a trompadas. ¿Qué le pasó a Silvina Martínez? A Silvina Martínez que la agredieron, sí, sí. Viene aquel y dice, yo voy a prender fuego todo con todo usted adentro. Se llama anomia eso. Cualquier cosa puede pasar. Ya está pasando en Argentina. De hecho. Cualquier cosa puede pasar. Entonces, ¿por qué yo tengo que levantarme en el medio y te despelote, que no es mío? Yo no te despelote con mis productores, despelote con mi casa, despelote con mi auto, pero no despelote con gente que a mí no me importa. Además, ¿sabés una cosa? O sea, te juro por Dios, yo siento por Cristina Kirchner. Que si a mí me la pone de vecina, no la saluda, no me importa tenerla. Hay gente que no me importa. Mayra Mendoza. A mí no me importa ni la miraría nunca. Está bien, pero Cristina es la presidenta de Argentina. Cristina es la que maneja el país. Sí, claro. No hay duda. Vos no podés omitir ese dato. Todo lo que está pasando en la Argentina, por más que no hable, es responsabilidad de Cristina Kirchner. El hecho de que no puedan echar a este chico a este 4 de Copa, o lo que sea, o capaz es un ancho de basto, no sé, es por Cristina Kirchner. Sí, pero también ahora le tenemos miedo a Kicillof. Y Kicillof ha demostrado que no puede jugar ni de 4 vida de Almin en la novena. Nosotros no le tenemos miedo a Kicillof, creo que el presidente le tiene miedo a Kicillof. No, pero ahora arrancó una nueva, el que maneja todo es Kicillof. Es lo mismo. Pero la verdad que si yo subo a un avión y están Cristina y Kicillof en los timones, me pongo el paracaide y me tiro aunque nos hayamos despegado. Pero a ver, contestamos un par de preguntas. ¿Quién echó a Lozardo? ¿Quién la echó? Cristina. ¿Quién echó a Nielsen de YPF? Cristina. ¿Quién echó a Bielsa del Ministerio de Vivienda? ¿Quién lo puso a Ferraresi en Vivienda? ¿Quién nombró a Pablo González en YPF? Cristina. ¿Quién lo puso a Martín Soria en el Ministerio de Justicia? Cristina, Cristina. ¿Quién puso a Roberta Lances? Cristina. ¿Y quién no deja echar a Basualdo del Ministerio Este? Cristina. Bueno, listo. ¿Y quién pone a la actriz esta... ¿Cómo se llama? Boneto. Boneto, Ferraresi y Cristina. Es lo mismo, Kicillof, Ferraresi. Entonces, ahí me pregunto. Todo más o menos lo mismo. Pero ahí me pregunto, si yo tengo una película, escuchá. A vos, te estoy escuchando. A todo el mundo le saca los celulares. Son irrespetuosos. Son pendejos. Todo el día con el... No, yo soy pendejo y no estoy. No, pero vos tenés escuela. Son dos perros de la calle. Irrespetuosos. Así van a seguir. Y van a terminar en Radio 10. Bueno, escuchá una cosa. Sí. No, lo que te decía es... Yo veo a la Argentina hoy así. Tiene dos directores la película. La primera es la Argentina. Uno dice, se firma en Córdoba. Bueno, mañana. Y otro dice, se firma en Mar del Plata. Mañana. Algunos van a Mar del Plata y otros a Córdoba. ¿De qué se trata la de Mar del Plata? Un tipo que tiene un burro. Y la de Córdoba, uno que hace surf. Bueno, hay que comprar mar. Hay que comprar... Y el otro, burros y sierra. Hay que hacer. Pero los enemigos no están y entonces nunca se firma nada ni nunca se termina nada. Cuando vas a editar es una porquería. Bueno, bueno. Editamos la Argentina, es una porquería. Nadie sirve. Entonces, yo no tengo por qué estar viviendo a mi edad. Estábamos pensando seriamente. Vamos a seguir 10 años más que me queden de vida, 4 o 5 o 6. ¿Tienes ganas de irte en algún momento? No, no. Es que estoy planeando irme. Ah, yo no. Hace 4 años empecé. ¿Pero en serio lo decidís o es una manera de decirlo? No, te lo juro por Dios. No, no. Lo tengo decidido. No termino por los contratos que tenemos, porque hay que seguir luchando. Este es un vicio de mierda. Sí, sí, sí. Viste que hubiese... No lo podés dejar. Hubiese preferido la cocaína y los caballos de carrera, el alcohol. Así. Inyectarme. Te inyectás periodismo. No, que hacer esto porque estás de vacaciones y estás colgado el teléfono. No podés, no podés. Pero te juro que yo sé que acá no voy a morir. ¿A dónde te irías? Puede ser Miami. Cualquier lugar. No sé, se me hace... Me quedo un poco lejos. Me encantaría. Pero es más difícil para laburar. En Miami, en la radio, te dan laburo. ¿Pero es una forma de decir o lo estás pensando en serio? No, no. Es plan B. Es plan B. Es plan B. Porque hay dos cosas. Si esto tiene solución, por supuesto que me quedo porque la amo. Y tengo mis seres queridos enterrados acá. Es que yo no sé si tiene solución. ¿Qué sé yo? A mí me encantaría decirte, no, babi, quédate, que esto tiene solución. A mí la gente me dice, dejás a tus hijos, pero mis hijos tienen futuro y les puedo sacar un pasaje. Lo que no puedo es dejar la tierra donde enterré a mis seres queridos. Claro. Acá está la tierra no extra. ¿Sabés qué es lo peor, babi? Que la solución, ponele que esté, va a tardar 20 años. Claro, y yo no tengo 20 años. Esa es la diferencia. Es más, ¿sabés qué pasa? Que hace 20 años me dijeron que iba a tardar 20 años. Igual. Y hace 40. Pero estamos peor que hace 20 años. No, no, y vamos a estar mucho peor porque nos manejan locos. Igual hace una encuesta en el barrio que quieras. Si querés en el barrio más kirchnerista, preguntá, de acá 5 años, de acá 10 años, vos vas a ver el país igual, mejor o peor. Peor. No creo que encuentres tres tipos que te digan que va a estar mejor. 70, 30. Pero a lo sumo te dicen igual. Si vos tenés un poco de coherencia, ¿sabés que esto va a barranca abajo? Y es un país, ¿no es? No hace falta ver kirchnerista o margarista. Ver, abrir los ojos y mirar. Porque salí a la calle. La radio la podemos levantar con un buen elenco. Sí. Un país no lo podemos. No, no. Pero aparte vos podés no saber nada de cocina. Nada. Pero de repente vos empezás a mirar al chef y agarra nitroglicerina, agarra fósforo, agarra insecticida. Y vos decís, no quiero que salga bien esa comida. Acá no morfa nadie. Pero fíjate lo que están agarrando. ¿Vos decís lo que es la calle? Caminá un poco por la calle y ves cómo se precarizó la vida en Argentina, la cantidad de cartoneros que hay, la cantidad de tipos tirados en colchones. La cantidad de gente como nosotros, que tenemos que decir, no compremos ahora. A mí me pasa. Hay cosas que vos decís, no es momento. Pero mirá que hace muchos años que no veía tanta gente tirada en la calle. Tirada. 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 Durmiendo. Tirada en la calle. Ahora yo le preguntaría a Alberto, ¿esa gente se vacunó? ¿Está anotada? Mira en internet la gente porque no tiene ni nada. Esa gente no tiene nada, ¿no? Nada. No tiene ni salud, ni vida, ni nada. Eso está pasando. Bueno, chau, querido. Hasta mañana.